Viajeros, viajeras, bienvenidas y bienvenidos a Egipto Recuerda suscribirte al canal de Youtube Giselle Viajando Contigo Y viaja en compañía de nosotros descubriendo estos parajes tan maravillosos Un abrazo y hasta la próxima The Next Stop The Next Stop The Next Stop Viajeras y viajeros, vamos a caminar por Saqqara La que fue la necrópolis más importante de todo Memphis Desde el inicio del imperio antiguo egipcio hasta la cristiandad Y aquí, entre otros muchísimos monumentos Nos vamos a encontrar con la pirámide escalonada de Zoser La que se considera más antigua del imperio egipcio Este lugar aún se encuentra en pleno apogeo de trabajos arqueológicos Y aún hoy en día se siguen descubriendo más y más monumentos funerarios Las gracias a todos los minutos y las gracias a todos los eventos funerarios La que se ha gustado este lugar es un plan de demanda, con la cirugía ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!